Hola Gabriel, hola yo ahora tengo varios micrófonos, miren nada más así, que bueno, porque ya me apañaron, ahora sí me siento famoso. Gabriel, pues llegando a México, Televisa Univisión, ¿cómo te sientes? No, pues encantado de la vida, número uno, tenía 20 años fuera de México, mi residencia ahorita está en Miami, pero regresar a México ha sido toda una aventura en todos los sentidos, para empezar en lo gastronómico, regresar a tu país donde se come tan rico, wow, y además regresar a la mejor empresa de televisión que hay en Latinoamérica, pues estoy muy contento, muy orgulloso. Oye, ¿por qué tanto tiempo fuera? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde andabas? ¿Qué hacías? Pues es que me contrataron como exclusivo en Telemundo, y pues, ¿quién le dan pan que llore, no? O sea, me estaba yendo muy bien por allá, es una empresa mucho más chica que esta, pero una empresa que me cumplía todo lo que yo necesitaba, además me dieron un montón de personajes protagónicos muy buenos, en donde pude desarrollar mucho más lo que aprendí en la escuela, y pues llego acá ya con toda una experiencia, todo un background, ¿no? ¿Cómo quedó tu experiencia o relación con Telemundo después de ti? Ah, no, súper bien, es decir, yo no me quería ir de ahí, ¿no? En realidad cambió la directiva, cambiaron los jefes, y pues me dijeron que gracias, ¿no? Yo al principio pensé que rápidamente haciendo castings me iba a colocar otra vez, pero el trabajo del actor es siempre muy, muy complicado, ¿no? Entonces han pasado algunos años, pero ahora con esta oportunidad, que es meter el pie en Televisa, espero que genere mucho más, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia está trabajando con Carmen Armembert? Y se dice que es una productora exigente. Sí, pero también es una productora muy generosa, sí es muy exigente con el resultado final, pero nos da mucha libertad a los actores, por ejemplo, con los directores que tenemos, nos da la oportunidad de improvisar, de buscarle el texto para hacerlo más personal, no estar totalmente cuadrados en lo que escribieron los escritores, sino entendiendo el personaje y a partir de ahí hacer la propuesta personal, ¿no? ¿Qué vas a hacer o qué vas a hacer? ¿Voy a hacer de qué? ¿De quién vas a hacer? Ah, ok, el personaje, el personaje que voy a realizar se llama Jorge Nieto, es un villano otra vez, sin embargo, este no es el villano que yo estoy medio acostumbrado a hacer, que siempre era el que manejaba todo desde arriba. Ahorita soy medio bobo y me enamoro de la villana mayor, que es Alejandra Barros, el personaje de Eduarda. Estoy tan enamorado de ella que me convierto en su esbirro. Cualquier maldad que me pone a hacer, voy y la hago, ¿no? Con tal de que me dé un besito, un apapacho, una sonrisita, ¿no? Entonces te digo, es un villano, pero medio bobo. ¿Llegas a grado de asesinar por ella? Fíjate que nunca mató. Jorge Nieto jamás mató. Lo único que hizo es un secuestro al principio de la historia, pero a la hora que tienen que meter al muchacho, él dice, no, yo no le entro, porque en el fondo no es malo. En el fondo es bobo. Entonces dejan al chavito libre por ahí. Así como que, bueno, ahí se va. Y ya no pasó nada. No mata, no mata. Oye, Gabriel, y antes de tu exclusividad con Telemundo, ¿por qué no se había dado la oportunidad de llegar aquí a Televisa? Lo que pasa es que un actor va agarrando lo que le va saliendo, ¿no? O sea, de pronto yo hice teatro muchos años porque en mi escuela me decían que esa era la forma verdadera de hacerte como actor. Entonces hice cinco años con Bellas Artes, la UNAM, todo el circuito cultural de México. Estuve ahí en el teatro hasta que de pronto un día dije, oye, los de la tele ganan más que aquí, ¿no? ¿Qué onda? Pero pues me llamaron primero en la competencia, ¿no? Me llamaron en Azteca primero. En esa época no se podía doblar, no se podía trabajar allá y acá. Gracias a Dios ya se abrieron las cosas. Pero bueno, entonces mi carrera se fue por ese lado. Azteca después trabajó con Argos. En Argos me agarraron para ser un protagónico y de ahí Telemundo me agarró. O sea, fue una cuestión circunstancial. No era que yo quisiera ese camino, sino que me fue llevando, ¿no? ¿En qué momento de tu vida te llega esa oportunidad en Televisa? ¿En qué momento de tu vida te llega esa oportunidad en Televisa? Pues me llega en un gran momento porque siento que todavía estoy muy bien. Siento que todavía puedo, a pesar de que ya tengo 56 años, creo que tengo mucha experiencia, aprendí muchas cosas allá, he viajado por todos lados. Bueno, en Colombia trabajé, he trabajado en España, trabajé en Miami. Entonces todo ese background yo creo que va a servir mucho para ahorita poderles demostrar aquí en Televisa que también tengo con qué respaldarlos y que me respalden, ¿no? ¿Y has considerado actor desperdiciado? ¿O has sido de papel en papel? Por favor, Gabriel. No, pues antes yo me sentía como en los cuernos de la luna porque iba de una a otra. O sea, yo hice novelas durante 20 años sin parar. Tenía vacaciones de una o dos semanas y continuaba para el siguiente proyecto. Y el reto era justamente hacer personajes diferentes y creo que lo logré bastante bien. Pero cuando en Telemundo decidieron que ya no iba, pues sí que llegó un momento en que yo me sentía, no nada más desperdiciado, empecé a cuestionarme si yo era bueno. ¿Sí me entiendes? Porque dice uno, bueno, ¿y por qué no me llaman? No sé qué está pasando. La mente te traiciona. Por supuesto que la mente te traiciona, siempre. Así somos los seres humanos, ¿no? De pronto, a pesar de todas las bendiciones que tenemos, a veces no sabemos contarlas y vemos el vaso medio vacío, ¿no? Y es triste, pero es una condición de los humanos. Oye, ¿cómo tomas que te hayan sacado la nota de que ya no tenías trabajo y habías trabajado como bartender? Yo creo que eso es algo de mucha fortaleza y de reconocimiento. Aquí en México llegaron todos esos titulares que literalmente ya estabas fracasados. ¿Cómo lo tomas? No, bien. Fíjate que, mira, la persona que me invitó a esa entrevista para empezar me pagó, ¿no? Entonces ya empezando por ahí fue así de decir, no, me importa, manito, voy a decir lo que sea porque además es la verdad, ¿no? No está saliendo trabajo en la tele, tengo que hacer algo para poder pagar mis impuestos porque los impuestos allá son carísimos. La vida es carísima en medio de mí. Entonces me metí a trabajar. Primero me puse a estudiar un poco porque es muy romántico pensar en Tom Cruise y en Coctel, ¿no? En este personaje que hizo que, uh, aventaba las botellas y era muy feliz. Ya cuando uno ve la realidad del bartenderismo, ay, Dios mío, es pesadísimo. La restaurantería requiere 12 horas diarias. Es un esfuerzo físico, no nada más mental. Muy grande. Pero me ayudó entre los tres meses también, porque fueron tres meses los que estuve ejerciendo como bartender, a aprender a entender mejor a los meseros, a los bartenders. Ahora las propinas son distintas, las doy distinto, porque entiendo que es bien duro y a veces el salario no es tan bueno, ¿no? Entonces, este, los valoro mucho más y un actor finalmente con todo lo que aprenda lo va a poder poner en práctica delante de la pantalla después. Entonces no me avergüenzo, no más mínimo de haber hecho eso. Creo que trabajar es importante más que hacer cualquier otra cochinada y estoy contento en realidad. Estoy contento de la experiencia. ¿Están en quiénes? Miami, 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 Miami. No sé si fue cierto que fuese bartender. No, que fue cierto. Por supuesto que fue cierto. Y estoy muy agradecido con la gente que me dio trabajo ahí, don Miguel, que la verdad es que confío en mí desde el principio, porque yo llegué así diciendo, mira, yo soy bartender. Y cuando yo llegué ahí ya me di cuenta que yo no era bartender, porque se requiere mucha experiencia, de mucha proeza, de mucha habilidad con las manos. Mis compañeros, dos cubanos buenísimos, los condenados que tenían mucha experiencia, las botellas así de trá, catá y trá, ¿no? Y pues yo no, yo así despacito para que no se me cayera nada y demás, pero, insisto, una gran experiencia. Podríamos decir que esa experiencia te volvió a poner los pies en la tierra, porque pronto la fama, toda la parafernalia de ser artista, te eleva un poco. Sí, pero gracias a Dios a mí nunca me mareó, ¿sabes? Siempre me dieron, desde Chavit, desde siempre me dieron en la escuela. ¡Bájale! 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 Entonces, realmente nunca me volé. Lo que sí creía es que seguro iba a llegar el trabajo. O sea, sí confiaba en que algo seguro iba a llegar. Entonces, sí, perdón, fue un bajón todavía mayor, pero tanto así como que alguna vez me haya volado, no. ¿Y qué consiguió? ¿Vas a ir a ver a Itatí? ¿Cómo está tu relación con Itatí? Está increíble, la chaparra es lo máximo, pero no, no tengo contacto ahorita con ella, pero es lo máximo. Terminamos muy bien, muy a gusto. Yo la respeto y la admiro profundamente porque me parece un talentazo, me parece que es una bomba en la pantalla y me gusta mucho trabajar con ella. ¿Es una posibilidad de trabajar juntos acá en México? Ojalá, no, eso ya no es decisión mía, los productores son los que tendrán mejor opinión, pero yo me encantaría, a mí estar en escena con Itatí me fascinó. ¿Te has considerado ser galán o actor de calidad de personajes? Bueno, afortunadamente cuando estaba en la escuela de teatro me contaron los maestros de literatura que el galán era aquel que enamoraba, no necesariamente el bonito, no necesariamente el guapo. Entonces yo, yo sé que mi fotogénicamente hablando, tal vez no soy tan hermoso como Marcus Ornelas, que es bellísimo, con esos ojotes azules tan bellos, pero creo que el trabajo honesto, poco a poco, te va generando esa posibilidad de ser un galán. Oye, ¿cómo fue, por ejemplo, también tu relación con Alex Spencer? Porque fue tu hija en una de las producciones. No, fíjate que la primera vez que trabajé con Alex fue en el 2002 o 2003, hicimos una película de marcianos que nos quedó horrible, pero era un chavito, era chavitito así en enano y de pronto ya después cuando decimos, ¿cómo se llamaba? El jardinero, se llamaba, ¡ay! Bajo el mismo cielo. Y ya, Alex Spencer ya era un galanazo de este tamaño, entonces fue muy rico reencontrarme con él, me llevé súper bien y me encanta que le esté yendo muy bien también. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.